¿Cómo fue el traslado si se desarrolló todo con normalidad? Bueno, sin duda que hemos dado otro paso muy importante en la investigación de este lamentable hecho. Procedimos al traslado de este detenido desde el día de ayer desde la provincia de Buenos Aires. Ya estamos arribando, por suerte no surgió ningún tipo de novedad en este traslado. Ya está detenido acá en Río Gallegos y a disposición de la doctora Marcela Quintana. No declaró nada, ¿cierto? Tiene que hacerlo delante de la jueza. Es así, tiene que ser, la declaración tiene que ser ante sed judicial y ante la letrada que entiende la causa. ¿Se sorprendió ante la captura? ¿Perdón? ¿Se sorprendió ante la captura? Sí, es una detención que se venía dando en pocos momentos iba a dar, en pocos instantes iba a dar. Y bueno, sin duda que aparentemente la persona no esperaba que nosotros nos convirtiéramos allá en la provincia de Buenos Aires. Y bueno, procedamos a su detención, por supuesto. ¿Cómo quedó la novia de Luis Badiño? Sí, eso ya es todo un proceso investigativo que por el momento no sería conveniente declararlo. ¿Cómo fueron los trabajos que realizaron durante la semana en la provincia de Buenos Aires? ¿Hubo allanamientos? Sí, sin duda que el trabajo que se realizó en la provincia de Buenos Aires fue muy importante, ya que se tenían datos los cuales habría que precisarlos directamente allá en la provincia de Buenos Aires. Y el trabajo fue muy valioso en colaboración con la DDI allá de Campana Pilar. Se realizó el trabajo apenas llegamos, desde el día domingo hasta el día que se produce la detención. Y bueno, posterior a ello se prosiguió con el trabajo juntamente con ellos, con la DDI, dado que se ubicaron los dirigidos para proceder con las diligencias judiciales que eran dispuestas por acá, por el juzgado de la doctora Quintana. ¿Dónde fue detenido? ¿Puso resistencia? ¿Intentó escaparse? La persona fue detenida en el barrio donde residía, en la zona de Pilar. Sin duda que no puso resistencia porque fue un operativo que se realizó con la DDI, un operativo de sorpresa, donde no había personas uniformadas ni vehículos que identificaban el personal policial. ¿Ustedes son elementos interesantes para la causa en el segundo allanamiento en la casa en la que se quedó la novia de Mellín? Sí, en los dos allanamientos que se realizaron se prosiguió el secuestro de varios elementos de interés para la causa. ¿Hemos entendido igual la CPU que trajeron desde el muchacho? Sí, sí, como les digo, son todos elementos de interés para la causa.